En definitiva, el nuevo programa de ayudas a la hostelería vasca que hemos aprobado hoy, dotado con 30 nuevos millones de euros, quiere apoyar a las personas autónomas, a las micro y pequeñas empresas a paliar los efectos de la crisis del COVID-19. Se trata de ayudar a las personas a las que trabajan para ofrecer un servicio fundamental, como es la hostelería. Empresas muchas veces familiares que se han visto especialmente afectadas y a las que queremos llegar de forma más efectiva, más rápida y más directa. Por ello, de los 70 millones que el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo destina al Plan de Resistencia, al menos 45 se destinan a medidas extraordinarias para la hostelería. El carácter urgente de este programa de ayudas requiere el establecimiento de un procedimiento ágil que permita la tramitación de un previsible amplio número de solicitudes con la mayor rapidez y que llegue a donde realmente lo necesitan. Lo hemos coordinado con el Departamento de Economía y Hacienda para asegurar que fuera lo más efectivo posible. Por ello, también hemos acordado la creación de un equipo de gestión urgente con al menos 20 técnicos dedicados en exclusiva a la gestión de este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!